El Kip Tax, impuestos sobre los regalos. El impuesto sobre los regalos es un impuesto a la transferencia de riqueza cuando usted cede su propiedad a otra persona. Esta transferencia de propiedad ocurre durante la vida de una persona. Los bienes transferidos pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, también tangibles o intangibles. Tanto el impuesto sobre las donaciones como el impuesto sobre las sucesiones forman parte de un sistema fiscal unificado, es decir, una transferencia en virtud de la cual las transferencias gratuitas de propiedades entre personas están sujetas a un impuesto. Declaración de impuestos sobre los regalos. Gift Tax Return. Se requiere que el donante presente una declaración de impuestos sobre los regalos. El formulario 709. Para cualquier regalo hecho, a menos que todos los regalos estén excluidos por los siguientes puntos. Número 1. La exclusión anual para el año 2021 es de $15,000. La reducción por donaciones caritativas calificadas. La donación por transferencia calificada al cónyuge del donante. Estas exclusiones se aplican únicamente a los regalos de interés presente. Cualquier regalo de interés futuro requiere que la presentación sea efectiva en el formulario 709. El fraccionamiento de los regalos no exime al donante del requisito de presentar el gift tax return. Fecha de vencimiento. La declaración de impuestos sobre los regalos vence el mismo día que la declaración personal, es decir, el día 15 de abril del siguiente año calendario en el que se realizó la donación. Pero una declaración de impuestos sobre los regalos por un año de fallecimiento debe presentarse a más tardar en la fecha de vencimiento de la declaración del impuesto sobre el patrimonio. A un contribuyente de año calendario que recibe una prórroga, es decir, una extensión para presentar la declaración de impuestos sobre la renta, recibe automáticamente la prórroga de la misma fecha de vencimiento para la presentación de la declaración de impuestos sobre los regalos para el mismo año en el que se solicita la extensión. Exclusión marital. Un contribuyente no tiene que presentar una declaración de impuestos sobre los regalos para informar transferencias a su cónyuge. Esta regla no se aplica si el cónyuge no es ciudadano de los Estados Unidos y los regalos totales superan los 159 mil dólares. O el contribuyente hace cualquier donación de un interés rescindible que no cumpla con la excepción del poder de nombramiento. Donaciones caritativas. Si las únicas donaciones que se hacen por parte del contribuyente durante el año son deducciones a organizaciones benéficas, el contribuyente no está en la obligación de presentar una declaración de impuestos sobre los regalos. Todo interés en la propiedad debe transferirse a la organización benéfica calificada. Si solo se transfirió un interés parcial, se debe presentar una declaración. Si el contribuyente hizo donaciones caritativas y no caritativas, es decir, regalos, todas las declaraciones deben incluirse en la declaración a los regalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!